Música Cuenta una antigua leyenda que un niño estaba por nacer y le dijo a Dios Me dicen que vas a enviar a la tierra mañana ¿Cómo viviré ahí, tan pequeño y indiferenso como soy? Entre muchos ángeles escogí uno para ti, que te estará esperando, él te cuidará Pero dime, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír, eso basta para ser feliz Tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días y tú sentirás amor, sentirás su amor, serás feliz ¿Y cómo entender cómo la gente me hable? Si no conozco el extraño y mi mamá, que hablan los hombres Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar Y con mucha paciencia y cariño, te enseñará a hablar ¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo? Tu ángel te juntará las manitas y te enseñará a orar He oído en la tierra que hay hombres malos ¿Quién me defenderá? Tu ángel te defenderá A una costa de su propia vida Pero estaré triste Muy triste porque no te veré más, Señor Tu ángel te hablará de mí Y él te enseñará el camino Para que regreses a mi presencia Aunque yo siempre estaré a tu lado En ese instante, una gran paz reinaba en el cielo Y el niño presuroso repetía suavemente Dios mío, si ya me voy Por favor, dime su nombre ¿Cómo se llama mi ángel? Dímelo por favor Su nombre no importa Tú le dirás Mamá ¿Cómo se llama mi ángel? ¿Cómo se llama mi ángel? ¿Cómo se llama mi ángel? ¡Gracias! ¡Gracias!